Durante el lanzamiento de la iniciativa Spotlight en Nueva York, en un esfuerzo conjunto de la Unión Europea, Naciones Unidas y diversos países de América Latina, Federica Mogherini, alta representante para la política exterior europea, expresó la urgencia por eliminar la violencia contra mujeres y niñas. En 2016 se registraron en Argentina 254 feminicidios, en El Salvador 349, en Guatemala 211, en Honduras 486 y en México 2.803, el 98% de estas muertes quedaron impunes. La iniciativa para la cual la Unión Europea anunció 50 millones de euros hasta el 2020 se centrará precisamente en esos países, escogidos por la urgencia de la acción y por la disposición de sus gobiernos a la acción conjunta. La iniciativa Spotlight se basa en el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, pero también tiene como objetivo el desarrollo sustentable. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.